Hola, muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador de hoy martes, diría que la última semana de abril, pero sería entonces un equívoco en el que incurriríamos, porque el lunes es día 30 de abril todavía, o sea que no es la última semana. Buenos días, Macarena. Buenos días, Enrique, buenos días a todos. Pues sí, el lunes todavía estamos en abril, así que a ver. Hay que tener un poquito de paciencia. El mes de mayo entrará el martes, día 1 de mayo, día festivo, y ya, bueno, pues entramos de pleno en la primavera, que oficialmente estamos, pero parece que el clima nos dice lo contrario. En fin, hoy estoy muy contento, Macarena. Ya lo sé. Hoy tienes tú como un brillito en los ojos, porque vamos a tener una entrevista relacionada con un papel que desempeñó, y lo desempeñó muy bien. Bueno, gracias. Hay unos buenos amigos hoy con nosotros aquí en el Mirador, y les vamos a saludar para que ustedes sepan quiénes son, que seguro que ya les conocen. Antonio Telles, presidente de la Asociación Reyes Magos de Cádiz. Bienvenido, Antonio, un placer. Muchas gracias, buenos días. Bueno, y junto a Antonio se encuentran Elena y Carlos Medina, que son los editores de la revista que tengo aquí en mis manos, que es esta revista Reyes Magos de Cádiz, maravillosa, fantástica, que resume, sintetiza, lo que se vive en el proceso, desde el nombramiento de la corte de los tres Reyes Magos, Estrella y Cartero Real, hasta que prácticamente, bueno, pues cuelgan el traje en la percha. Bienvenidos, Elena y Carlos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, vaya revista bonita, que habéis editado. Muchísimas gracias. Bueno, llevamos 14 años haciéndola. Yo el otro día, en la presentación en el Hotel Senato, dije que para nosotros es la mejor que hemos hecho de los Reyes Magos. Pero como es la última, siempre decimos que la última es la mejor, o sea, que tampoco es una novedad muy grande que digamos eso, ¿no? Pero vamos, hemos quedado muy satisfechos y muy contentos y agradecidos por todas las colaboraciones de la revista de este año. ¿Qué piensa el presidente de la asociación? ¿Coincide que es una gran revista? Es una gran revista. Yo no diría que es la mejor porque no me gusta nunca decir uno, pero es quizás de las más conseguidas y más trabajadas por los amigos aquí, Medina, como nosotros les decimos, los Medina. Y la verdad, estamos muy satisfechos de cómo ha salido a la revista. Ciertamente queda muy bien reflejado todo lo que es el proceso. Explicarnos un poquito cómo ha sido la elaboración. Y bueno, yo quería, no rectificar a nadie, ¿no? Que esto es de todo el año, no es solamente de cuando los Reyes. Estos son, aquí vienen todos los actos que hemos hecho durante todo el año. Los eventos. Festival de verano, por ejemplo, de carnaval. Todos los eventos que hemos hecho siete el año pasado. Este año queremos aumentarlo incluso, pero bueno, ya todo se andará. Y la verdad es que desde que termina el año anterior, o sea, el día 7 de enero, ya empezamos. Y aquí está reflejado, muy bien reflejado, como he dicho antes, todos nuestros trabajos. Del que estamos muy satisfechos y, bueno, esperemos que sigamos así. Seguro que sí. Elena, Carlos, bueno, quería preguntarles cómo ha sido el proceso de elaboración de la revista. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis sentido? Contadnos un poquito. Ahí tiene que hablar aquí el jefe. Pues, Carlos, la palabra es suya. Bueno, pues, en base a que yo he sido el que ha acotejado unas 4.000 fotos que hemos tenido de todo el proceso de todo el año, pues imagínate, tener 4.000 fotos y tener que elegir pocas fotos, pues siempre es muy complicado. Nosotros, yo lo que hago realmente es, también hablo con los tres reyes y con la estrella y con el cartero, pues si tiene alguna foto especial para publicar, ¿no? Siempre hay una foto de la familia con alguien especial y eso lo hemos hecho, ¿no? Aparte de eso, a través de Antonio, a través de la asociación de la Junta Detectiva, Antonio Telles y Isidoro Cárdeno y Antonio Sainz, pues se han coordinado los artículos de los tres reyes, el cartero y la estrella, ¿no? Artículos que después yo los veo, le doy un sentido periodístico y os puedo decir que hay artículos que te emocionan. O sea que, por ejemplo, el de este año de Macarena Bernal, a mí me llegó a emocionar, porque le hice unas cosas muy bonitas y yo me emocioné. Que voy a repetir lo que dije los días en el artesanato, que tampoco es novedad, porque yo ya lloro por cualquier cosa, que ya la edad es lo que se nota. Y ella dice, voy a contar una enedita, que la sabe muy poca gente, pues la voy a contar, porque ya me ha dicho ella que lo puedo decir. En su artículo dice que ella le pidió algo a los reyes magos y que el día 6 de enero supo que tenía su regalo. Está embarazada. ¡Anda! ¡Ay, mira! ¡Qué buena noticia! Pues enhorabuena a la estrella de Oriente. Felicidades Macarena, tocalla. Yo con permiso puedo decir que ha pasado lo mismo que a una compañera vuestra, que también fue estrella, Miriam, la amiga Miriam, y en esos días se quedó embarazada de la primera niña. Bueno. Ah, pues mira. Los reyes magos hacen algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo de mago hay ahí, sí, sí. Oye, que estabais hablando de la presentación de la revista, que fue en el Hotel Senador. Tenemos imágenes precisamente de esa presentación de la revista, en la que estuvieron invitados todos los que formamos parte de ese año de la corte de reyes magos, autoridades, como vemos ahí a la concejala María Romay, ahí al cartero real, Miguelito Clárez, al que queremos tanto, que fue cartero real el pasado año. En fin, un evento en el que se dieron cita muchas personalidades y amigos y amigas para conmemorar un lanzamiento más de una revista anual que viene siendo ya un clásico. Bueno, es la primera vez que se presenta oficialmente. Fue idea nuestra que se la hicimos, la trasladamos a la Junta Directiva y la aceptaron de inmediato. Nosotros somos un poquito expertos en la organización de esta clase de presentaciones y de eventos y consideramos que será lo lógico porque yo veo muy frío que un rey mago de ese año o una estrella o un cartero reciba una revista de esta índole por correo, ¿no? Creo que ha sido un acierto. Nosotros también hemos hecho, por parte de la editorial Línea 6, hemos hecho un esfuerzo. Hemos añadido 100 rey mago a la totalidad de ejemplares a coste cero para la asociación. O sea, nosotros lo hemos costeado, digamos. Hemos asumido ese coste de más. Y yo creo que ha sido un acierto la presentación. Fueron unas 70 personas más o menos. Y Antonio Tellez, Isidoro y Antonio Sáy entregaron a los reyes el primer ejemplar oficial, y al cartero y a la estrella lo hizo María Romay. Y creo que fue a... Yanni y... Yanni y Pepe y Pepe Ruiz, que están allí, que son los fundadores, dos de los fundadores que hay. Y socios de honor de la asociación. Y socios de honor de la asociación, y entregaron también otro ejemplar. Como tú no fuiste, Enrique, por temas personales, pues yo elegí a quién te iba a sustituir. Te sustituyó Joan, que por estatura más o menos es igual. Oye, que has hablado antes, Antonio, de que una compañera de esta casa fue estrella de Oriente. Mira por dónde que nuestra directora Inmaculada Macías fue la primera estrella. También, también. Y el primer cartero real creo que también sabemos quién es, ¿no? Que es compañero. Germán, Germán. Ah, Germán García. No, no, no. Bueno, Germán ha sido... El primer cartero real fue con Alberto Baca Becaria. Nuestro adorado. Bien, todavía jugaba al fútbol, quizás. Oye, yo me pregunto una cosa. ¿Para cuándo una cartera real? ¿Podría ser? Bueno, vamos a dejarlo como está, que yo creo que está funcionando bien. Pero bueno, todo es cuestión de proponerlo. Sí, porque el cartero y la estrella son dos personajes que no están encuadrados en la verdad de los reyes magos. Los reyes magos y hay mucho antecedente en la historia desde aquel entonces, de que fueron tres magos, los reyes magos, fueron varones y fueron a adorar a Jesús. Y entonces, ahora, cartera. No sé, no lo pensaremos. Dicen que lo que funciona bien no se debe de cambiar. Pero, en fin, como el progreso es como es y la vida cambia a pasos años y andados, nunca se puede decir, pero, amor, yo ahora mismo no lo veo, la verdad. Pero, en fin, tampoco se ha presentado ni de candidata, ¿no, Antonio? No, 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 se ha presentado. Bueno, me encanta porque hemos, por ejemplo, dado a conocer que hay compañeros y compañeras y nuestra directora, que ha sido, en este caso, estrella de Oriente, cartero real, Hugo, Germán, también estrella Miriam, bueno, servidor que ha tenido el gran honor de ser rey magos. O sea, que en esta casa, lo mismo, se presenta o presentamos a alguien que tenéis que tener en cuenta. Lo hemos hablado y comentado muchas veces. Esto es un proceso de selección que se realiza por parte de los asociados y asociadas de Reyes Magos de Cádiz. Ese es el tema. Nosotros se presentan, pues, todos los que quieran, a cartero, estrella, pero después, la verdad, la realidad, es que hay unas elecciones, hay unos votos que se meten. Y que este año, como ya se ha hablado algunas veces, además ha habido un notario, don Manuel Cotorruelo, excelente amigo y gran colaborador de la asociación, que ha dado fe de todos los pasos que se han dado allí y de todas las elecciones. Más limpieza, no puede haber. ¿Que tú te quieres presentar? Por supuesto. Después tiene que salir e ir. Tú, como los ministros y esas cosas, presidente del gobierno se presenta también y después sale, o no, como dice el actual. A mí los reyes de este año me han encantado. Sí, muchas gracias. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, la verdad. A lo mejor, después le han traído lo que ya han pedido, que no lo sabemos. El río Altasá es que tengo debilidad. Sí, bueno. No es fácil ser elegido. Mentira, de hecho. No es fácil ser elegido. La gente se cree que va a elegir uno, se presenta y sale enseguida. Generalmente, históricamente, el primer año que te presenta no sale, históricamente. Al segundo y tercero que está ahí en la terna, a lo mejor puede entrar, ¿no? Pero que al final el alcalde es el alcalde que tiene la potestad de poder cambiar. Casi nunca se ha cambiado en la historia, ¿no? Pero había un par de decenas más. Bueno, los dos años últimos, Carlos, perdona, el alcalde actual, José María, nada más que llega a nosotros, con la carta todavía cerrada, donde venía la información de las elecciones, eso se queda así. Porque si lo han elegido los socios, son los que mandan y eso es lo que va a ser. Y así han sido el año anterior y este año. El año anterior hubo una excepción, pero fue de una bondad, de una persona. Que no sabemos quién será, no sabemos. Quién sería. Y bueno, pero no fue el alcalde. El alcalde ha respetado 100% los votos. Bueno, me encanta esto que incluís en la revista, ¿no? Un poco, bueno, pues haciendo un recorrido desde el año concretamente, 95, hasta el actual de Reyes Magos, Estrella y Cartero. Nos encontramos, bueno, como hemos dicho, con Hugo Vaca o Inmaculada Macías, pero también vemos, por ejemplo, gente que ha formado parte del cortejo. Pues José Guerrero Roldán, Yuyu, muy conocido. Fernando Pérez, periodista de Canal Sur. Juan Manzorro, Manolo Camacho. Don Juan. Don Juan. David Palomar. Ah, perdón, que se nos había pasado, ¿eh? My2Gate, compañera que también ha sido Estrella de Oriente. Estrella. Se nos había pasado en el año 2008. Venga, aquí tenemos buena cantera. Sí, sí, y tanto. Bueno, en esta casa. Guillermo Riol, de verdad. Guillermo Riol, también. Teo Vargas, que también ha sido... Pepe Elcaja. Pepe Elcaja, que también es compañero porque, bueno, está con nosotros en Carnaval. Y luego, gente del Carnaval, ¿no? Como hemos dicho antes, Yuyu, bueno, pues el Xerix también ha sido. Xelu. Xelu, también, que ha sido rey mago. Bueno, Elena, tú también. Y Elena, que ha sido Estrella. En esta mesa, ahora mismo hay cuatro personas que hemos sido... Sí, sí, y Antonio y Carlos han sido también rey mago. Yo fui rey mago en el 2009 y el día 6 de enero me tocó el gordo del niño. También. A mí ni me tocó el gordo ni me quedé embarazada, así que... Bueno, Macarena, tú eres la siguiente porque está claro que tenemos que saludar. Que, bueno, el caso es que la revista es muy completa porque, entre otras cosas, hace un resumen desde el año 95, de los que han formado parte de ese cortejo. Y, como bien decía Antonio, resumen lo del año. No solo la parte, como bien decías, de selección, elección y después puesta en escena de todo lo concerniente a la cabalgata de Reyes Magos, sino que un poco pone sobre el papel el gran trabajo que hace la asociación durante todo el año. Pues sí. Este año, dice Antonio, este 2018, hasta que llegue el 19 y la nueva Perna de Reyes, Cartero y Estrella, se van a organizar también los mismos eventos, no más que el pasado año. Estamos pensando en, por lo menos, tres más. ¿Tres más? Y tres más, sí. ¿Mantenir el campamento de verano, por cierto? Que, no, yo digo siempre que, bueno, que todo esto que estamos hablando de los reyes, de las estrellas, todo es muy bonito, muy agradable, es la parte muy alegre y simpática del tema, pero la función principal de la asociación, que no se nos olvide nunca a ninguno, es que ningún niño de Cádiz se quede sin juguete el día 6. Porque nada más que ver a esos padres, cuando van a recoger los juguetes que ya tenemos preparados y esas cosas, con esa cara de alegría, de entusiasmo, de llanto, de alegría, eso es impresionante. Y vuelvo a repetir lo que también digo muchas veces, si a un niño se le quita la ilusión de los reyes, del día de reyes, ¿qué le queda? Si ya normalmente en sus casas, bueno, pues tienen algunas dificultades. Nosotros luchamos casi en un 95% para que los niños sean felices el día de reyes. Y lo estamos consiguiendo hasta ahora, y lo vamos a seguir consiguiendo. Esa es la naturaleza de todo, y es digna de elogio. ¿Cuántas familias este año, Antonio? Bueno, este año han sido, creo, sobre el 960, poco más o menos. ¿Han sido más familias, no, que otros años? No, el año pasado fue un poco más. De lo cual yo también me alegro, porque esto es señal que parece ser que están mejorando el tipo, la familia y demás, ¿no? Y yo quisiera que no tuviéramos que dar ningún juguete, porque todos pudiesen hacerlo, pero no es así. Y al no ser así, pues tenemos que estar nosotros, nosotros estamos ahora, más adelante vendrán otros, la asociación y luchar, 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 porque la verdad, luchamos mucho, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad, las tres o cuatro horas diarias a la semana no nos lo quita nadie. Un gran trabajo que hay detrás, sin duda. Elena, a ti te hemos visto, los que hemos formado parte un poco desde dentro de este año, ¿no?, del cortejo real, que has trabajado, bueno, como una leona, has estado en todos los eventos, siempre con tu cámara, gran parte de culpa de esto también es tuya, ¿eh? Claro, yo intento ayudar lo máximo posible, siempre en la asociación saben que conmigo pueden contar para lo que quieran. Yo creo que el acto que hemos hecho este año ha sido una manera también de dar a conocer la asociación, porque realmente entre los empresarios y esos que son socios sí se conoce, pero hay mucha gente que no sabe cómo hacerse socio o en qué conlleva esta asociación. Por eso también fue una idea el tema del acto, ¿no?, como para, ¿no, Antonio?, para dar a conocer mucho más a la asociación. Fue una idea aceptada, muy aceptada. Yo voy a donde me dejan y hago las fotos que pueda. Incluso donde no, ¿eh?, porque... Y donde no, y no, yo voy a otro lado. En el Obispado, creo que... Mi madre se ríe muy rato. Claro, porque en el Palacio del Obispado estaba todo muy restringido y llegaste, ¿no?, a última hora. Sí, digo, vamos a ver, que tengo que subir, que tengo que hacer la foto. Menos mal que el señor obispo, que además me llevo muy bien con él. Es muy amigo, es muy amigo. Tiene adoración por mí y es mutuo, ¿no?, y no me puso pega para entrar, pues si no me quedo en la puerta. Pero vamos, que muy bien, muy bien. De hecho, aquí están las fotos de ese día. Oye, Carlos, en la era digital en la que vivimos, el papel también tiene mucha, como diría, ¿no?, muchas partes románticas. Creo que también es muy importante, es imprescindible tener este legado, ¿no?, en papel. Lo digo porque parece, ¿no?, que ahora todo el mundo está con el tema del digital y, sin embargo, esto siempre es bonito tenerlo. Yo me estoy muy actualizado en el tema de redes sociales y todo digital, pero te voy a poner un ejemplo que yo suelo poner, ¿no? Tú haces una foto de un cumpleaños digital, ¿no?, y no la tienes en papel. Es difícil que tú repitas mucho ver esas imágenes. Te cuesta. Si hago en papel, cuando estás así en papel en la fotografía, que ya no se hace, ¿no?, o se hace muy poco. Es más fácil ir a las fotos y enseñar los álbumes de fotos, ¿te acuerdas?, con la revista es todavía mucho más importante. O sea, yo creo que es que una revista, tú tienes la revista y la puedes ver y la puedes analizar mil veces, ¿me entiendes? Cuando es todo digital te cuesta un poquito más, pues hay tantas, se está tan desmadrado el tema digital en todos los sentidos que ya te puedes imaginar, ¿no? Aunque hay que estar en el poder de eso y hay que estar, digamos, en las redes sociales, ¿no? Yo sí quiero destacar, permíteme, Enrique, destacar que gracias a los patrocinadores, y eso lo sabe muy Antonio Tellez, presidente, y la pregunta directiva, gracias a los numerosos patrocinadores y colaboradores de la asociación, se puede ser un éxito. Y la colaboración, por supuesto, del ayuntamiento, que da gratis el precio del Congreso en la gala de la ilusión, algo que no teníamos antes, que se tiene ahora desde que estaba Sobría González en el ayuntamiento, en la alcaldía, se puede conseguir el objetivo de la asociación, ¿no? Igual que el nuestro, por ejemplo, el otro día en el Hotel Senato, fue gracias al subyector Álvaro Gutiérrez y a la firma que dio un vino de honor, y nos colaboró Barbadillo, Cruz Campo, la cumbre mayores, y creo que, bueno, y también la artesana, ¿no? Que son cosas, hay que estar muy agradecido a la gente, yo creo, a las colaboraciones y a los patrocinios, y que la asociación tiene muchísimo, faltan más, ¿eh? O sea, que la asociación nunca va a decir, ya no queremos más, queremos más, ¿no? Pero yo creo que también es importante ser agradecido, que es un bien nacido. Y tanto, que gracias a esa iniciativa privada e institucional se consigue precisamente, pues, eso logro, porque... Muchas sonrisas. Claro, el fondo de todo lo relacionado con esta asociación es la que nos contaba su presidente Antonio Tellez, que ningún niño esté sin juguete ese día 6. Ese lo tenemos muy claro, muy claro. Bueno, ya de hecho, para que se vaya sabiendo, en el mes de julio, el día 21, ya tenemos el primer evento, posiblemente sea el segundo, lo que pasa es que del primero todavía tenemos que matizar varias cosas. Es el primer evento que es la fiesta de verano, que ya hicimos el año pasado, que fue el año pasado nuevo, y que este año va ahí dedicada, vamos a esto, al diario de Cádiz, después de sus más de 150 años. Ese es el 21 de julio. Y después, el 14 de agosto, otro mundo que nos ayuda mucho, 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 es el mundo del carnaval. Siempre solidario el carnaval. Tenemos un cartel que creo que es muy, muy difícil mejorar. ¿Ya está cerrado? Ya está cerrado. Bien. No sabemos si preguntarte o no, o si no lo dejamos, Antonio, para otro día. A mí me gustaría dejarlo para el próximo momento. La próxima cita. Pero sí, lo que sí puedo anticipar ya es que entre los siete actuantes, grupos actuantes, van los tres primeros premios. ¡Guau! Y después van los clásicos nuestros también, que nos ayudan. Ya el mundo del carnaval con nosotros se vuelca. Se vuelca. ¡Qué bien! Se vuelca. Bueno, pues nos queda de cualquier modo pendiente una fecha antes del 21 de julio, que nos encantaría que nos trasladase si finalmente se cierra el evento, Antonio, para contarlo aquí. Sí, sí. Ese va a ser un evento, podría ser un evento, estamos matizando muchas cosas, un poco complicado de esto de hacerlo, pero puede ser un ejemplo muy bonito para Cádiz y para la asociación. Estupendo. Con los resultados que puede dar. Pues estaremos pendientes. Hombre, y tanto para contarlo aquí en el mirador. Elena, ¿querías comentar algo, no? Antes de... Sí, que quería comentar que aquí en la revista pone el número de niños que recibieron los juguetes este año, para que se vea que es una cifra bastante alta, que son 861 niños, que fueron los que no se quedaron sin juguetes este año. Y desde aquí pido que quien quiera colaborar o quien quiera ayudar, que la asociación todas las tardes está allí, ¿no? Está allí, Carmen. De lunes a jueves, de seis a ocho, ocho y media, estamos allí. Por si quieras asociados. Y cuando decimos allí... Eso, allí donde... Nuestra sede es calle Manuel Rancés, número 14, bajo. Eso, entre la Plaza España y la Plaza Mina. Exactamente. Ahí está, sí, señor. Bueno, un local que tenemos cedido por el ayuntamiento, una cosa más, que ya hace mucho tiempo que nos lo cedieron. Y bueno, allí estamos, para lo que cada uno y todo el mundo quiera. Que vaya con ganas de ayudar, Carlos. Bueno, yo agradeceros también vuestra invitación y hacer partícipe de... La asociación sigue teniendo una promoción enorme por toda la ciudad, ¿no? Y no quiero olvidarme de mandar un fuerte abrazo a un amigo de todos, Pepe Rodrigo Murillo, que fue Gaspar en 1996. Mandarle un fuerte abrazo, yo sé que eso lo dará Miguel Cuesta, que por cierto era el mamate de la jornada de fútbol del Gran Zana. Son gente que están ahí, que siempre están ahí, que siempre colaboran, como otros muchos, como Joan y como otros muchos. Y siempre, lo he dicho antes, hay que reconocer el trabajo y la labor de todas estas personas. Pues hacemos extensible el abrazo enorme a todas estas personas. Oye, eso, oye, antes de terminar, Macarena, ¿dónde podemos obtener la revista, aquellos que quieran? Bueno, los socios la van a recibir en su casa todos, pero si hay alguno que quieran alguna revista y esas cosas, pueden ir por la sede, donde hemos estado hablando al momento, y allí, hasta que queden, se las damos con todo el cariño del mundo, para que vean lo que hay. Qué bien, qué bien, qué bien. De hecho, perdona, también está en formato digital, porque en la web ahora se va a subir en internet, y en la web nuestra también está subida la parte de... Se puede ir completa, se puede ir completa la revista. Por si quieren antes acercarse, ve, si aparece su foto, no aparece, que eso gusta mucho, porque nosotros que somos unos expertos en un tema de papel, a los que aparecen en la foto les encanta guardar la revista, entonces, como recuerdo... Hombre, claro, es un grandísimo, buenísimo recuerdo. Hombre, también lo puede mirar ahí. Y tanto, bueno, reyesmagosdecadiz.org, que es la web de la asociación, y pueden descargarse o ver esta revista en formato digital, y si la quieren en papel, ya saben, es la sede de la asociación. Antonio, Elena, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros, por todo lo que nos ayudáis. Vamos, una mínima parte de lo que hace la asociación y todos vosotros, cada año. Más de 800 sonrisas, y eso no tiene precio. Eso es verdad. Se dice que no tiene precio. Bueno, pues precisamente de la era digital en la que vivimos, vamos a hablar justo después de la publicidad, porque hubo un encuentro de community managers en la Casa Iberoamericana, Casa Iberoamérica, y de aquí de la ciudad, y bueno, queremos un poco también que nos cuenten cuál ha sido el balance de esa jornada. Pero antes, Macarena... ¿Y dar cuenta de ello? Pues antes, publicidad, pero volvemos enseguida, así que no se nos vayan.